La idea de ese sensor con muy alta resolución de barrido en el fondo es que si bien el área de mayor prioridad de ocurrencia que pueden observar en la placa ya fue barrida casi dos veces, el 200% fue barrida, la idea es que ese sonar de barrido lateral a bordo del aviso puerto argentino barra nuevamente esa elipse que inicialmente la embajada de Viena en Austria había informado sobre ese evento consistente a una explosión. Entonces, concretamente, el área circular de radio 40 kilómetros ya fue barrida dos veces, casi dos veces. Es intención volver a barrer esa elipse informada con ese evento consistente de una explosión de la embajada en Austria con ese sonar de barrido lateral de alta tecnología con muy buena resolución para barrer nuevamente el fondo. Mañana se estaría incorporando al área de operaciones también el protector, si bien no tiene elementos de visualización subacua, sí elementos sensores para hacer barrido del área.